Una investigación llevada a cabo por los agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública permitió que durante este martes se capturara a los integrantes de una estructura criminal, uno de ellos en Pérez Celedón, mediante dos allanamientos, uno en Villa Ligia y el otro en La Bonita, en Rivas. Según se conoció, los trabajos se realizaron en una vivienda y luego en una oficina por parte de la Policía de Control de Drogas y el Grupo de Apoyo Operacional. Dicha investigación inició en enero de 2017. De forma que hoy logramos desarticular esta estructura, que va a limitar bastante el trasiego de droga hacia otros países de la región y contribuir a que este fenómeno no afecte más a la ciudad.